¡Uf! Acabé. ¿Cuánto tiempo para sacudir la casa? Pero, ¿cuánto tarda el polvo en regresar? ¡Nada! Por eso usa Plex Sacudidor. Elimina más fácilmente el polvo por más tiempo, porque lo atrapa y deja una capa repelente que impide que regrese a tus muebles. Con Plex Sacudidor, ¡adiós al polvo por más tiempo!